El ministro de Trabajo, Lucho Garzón, en su visita a Buenaventura manifestó que este distrito ha avanzado notablemente en cuanto a la institucionalidad. Dio a conocer que en las mesas que se trabajan en este momento y que son la continuación de las mesas anteriores, se está registrando un balance para saber qué tanto se ha avanzado. Gracias. Gracias. Para el ministro de Trabajo es necesario verificar cómo se están realizando los cumplimientos de los compromisos para poder dar un balance real de las mesas de trabajo.